¿Y por aquí no hay sonido? ¿Para serán? Buenos días a todos. Soy María José Valdés, presidenta de la comunidad. Y antes de comenzar esta rueda de prensa, que tiene como objeto el seguir con la información de las actividades que la comunidad va desarrollando en estos días, y además, quisiera explicaros que estas actividades están incluidas dentro de una gira que la comunidad organiza por todos los puntos de Europa y algunos de Asia, Centroamérica y Sudamérica, con el objetivo de difundir y ampliar la información que las personas tienen acerca de nosotros. Quisiera explicar y puntualizar algunos puntos básicos acerca de esta institución. La comunidad es una asociación cultural y social dedicada al progreso humano. No es una entidad política, ni religiosa, ni terapéutica, ni comercial. El objetivo de la comunidad es plantear de forma simple y útil que lo más necesario y lo más útil para la vida es la fe, la fe en uno mismo, la fe en los demás que le rodean, la fe en que el futuro siempre será mejor. La comunidad se dirige a cualquier persona, a todos los seres humanos, independientemente de cuál sea su creencia religiosa, su ideología política, su situación social o su nacionalidad. Siguiendo con el orden de actos de esta rueda de prensa, el presidente de la comunidad de Madrid nos va a informar de cómo se han desarrollado los actos que se han realizado ya esta semana en Madrid. Antes de terminar, recordaros que el acto de Barcelona se celebra hoy a las nueve de la noche en el Palacio de Congresos. Buenos días a todos. Bueno, de Madrid puedo comentar que estamos muy contentos con los actos que allí se han celebrado. El recibimiento al aeropuerto fue multitudinario, cerca de 3.000 personas. El acto que se celebró en el pabellón de los deportes de Real Madrid, casi lleno al aforo de 5.000 personas, luego hemos tenido ruedas de prensa, hemos tenido firma de libros, pero también con gran asistencia de público. Y bueno, como primer acto que se realiza en Europa, estamos muy contentos de... Así que sí quería, antes de seguir adelante, en relación con los señores periodistas, ponernos de acuerdo, para luego poder seguir charlando con más tranquilidad, ponernos de acuerdo respecto a algunas notas que han salido, especialmente de... difundida parece ser por la agencia EFE, en la cual son notas que degradan, son notas que entendemos irresponsables, en la cual, como tónica, presentan a la comunidad como una empresa, he leído por algunos lados, una empresa económica que vende la felicidad. Con el diario de ayer de aquí de Barcelona, en el noticiero universal, hay un periodista, José Ochoa, que se hace eco también de esta nota que ha publicado EFE, que no entendemos como EFE, siendo una agencia de información del festigio del nombre internacional, se hace eco de este tipo de información sin una base sólida como para informar al público. En esta misma nota también hablan, y comprometen aquí, para que sea la diplomacia argentina, cuando habla de que siglo, bueno, no tuvo que ser acusado del país y que era persona... No sé cómo dice exactamente... Una cosa muy rara. Bueno, podríamos llamar, si hay alguna persona, y comprobar directamente estas informaciones con la embajada argentina. De manera de saber la veracidad, si hablaron con el embajador argentino, si hablaron con el secretario, si hablaron con el portero, y si hubiera alguien EFE que nos pudiera informar o saber qué persona por la que dijo estas declaraciones o tomó esta nota, para así poder aclarar el malentendido, porque extendemos todo esto, esto ha sido un malentendido, pero un malentendido que, bueno, en la voz de Asturias, en una revista de Murcia, en Madrid, en Barcelona, bueno, se han hecho eco estas revistas de esta información que este periodista de EFE, de este artículo que realizó, no sabemos si es raíz de la rueda de prensa de Madrid. De cualquier manera, vemos que es necesario aclararlo, y así, bueno, poder pasar después a la exposición y poder intercambiar los siguientes, si es necesario los temas, y aclarar cualquier punto que sea necesario respecto a la comunidad, sus actividades, sus proyectos, etc. ¿Puedo llamar? ¿Podría? Yo no he leído lo que él escribió, ni si la nota que pasó la agencia EFE se ha reproducido fielmente en los periódicos o ha sido trastocada. Posiblemente, si sale en todos los periódicos, de igual manera, posiblemente él escribió eso que os parece extraño. Yo no sé exactamente qué es lo que es. De todas maneras, os puedo decir que yo se lo comunicaré al compañero este, y en todo caso se ponga en contacto con vosotros para aclarar el tema, porque es que yo desconozco la nota que él pasó, totalmente. Nos extraña mucho. Bueno, te digo porque en EFE estuvo en Madrid, con dos responsables distintos, le llevé una carpeta hace cinco meses, dos días completos, informándole sobre todas las actividades. Y bueno, parece que ha habido un malentendido ahí. Bueno, mientras llamas, podemos aprovechar también, porque ha habido distintas preguntas sobre el motivo de por qué Silo está presente con nosotros. Aquí tengo algunas de las cartas, Giovanni Devecci Editore, invitando a Silo para Italia y Francia, que son los libros que tiene publicado en esos dos países. A Sata Berlach, una editorial suiza, grupo de editorial arte aquí de Barcelona, perdón. No dispongo, porque no lo hemos preparado, de la invitación de Bruguera, la invitación de Borgen, una editorial danesa. Y bueno, ese es el sentido que tiene la visita de Silo, porque iría recorriendo estos países, con objeto de presentar sus libros, para acabar en la Feria de Frankfurt, también con objeto de difundir sus libros y de realizar firma de libros y rueda de prensa. Creo que con eso queda aclarado ese punto del porqué. De paso, las comunidades de los distintos países aprovechamos, obviamente, el fundador, para que participen nuestros actos, tanto él como el equipo que ha llegado también a, primero, Madrid y ahora tenemos aquí en Barcelona. Bueno, podemos aprovechar, respecto a cuáles son los elementos útiles, directamente útiles, o porque se pregunta, bueno, ¿y la comunidad qué hace? Tampoco tenemos ningún dosier, hay más cartas. Les puedo leer algunas de ellas. Este es Estados Unidos Mexicanos, Departamento del Distrito Federal, Delegación Benito Juárez, Oficina de Servicios Culturales. Asunto México, DF, 20 de junio del 81, señor representante de la comunidad por el equilibrio de salud del ser humano. Presente. La presente es para hacer expreso nuestro reconocimiento por la colaboración voluntaria y desinteresada que están realizando en esta delegación. Ustedes ya han presentado el programa para el equilibrio de salud del ser humano en las Casas de Cultura Niños Héroes, Américas Unidas, Álamos, Postal, El Periodista y Mixcoac. Y se han organizado varios grupos vecinos para continuar con el programa. Este sistema de prácticas personales orientado a la resolución de los conflictos y de los problemas de relación, al ser simple y gratuito, se puede entender como preventivo de la salud mental de la población. Agradecemos la actividad tan útil y desinteresada que están desarrollando y manifestamos nuestro interés porque la continúen, ya que es un importante aporte al bienestar del ser humano. Atentamente saluda el licenciado Arturo Llorente Martínez, jefe de la Oficina de Servicios Culturales. Tenemos otra. Centro de Integración Juvenil AC, Dakota. Señor representante de la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano, me dirijo a ustedes para expresar nuestro muy especial reconocimiento por las colaboraciones que han venido presentando en este C.I.J. este apunto a mi cargo, en el desarrollo de muchas de nuestras actividades. Una alta y significativa proporción de jóvenes y adultos que asisten a nuestro centro, en demanda de ayuda que participaron en los trabajos de la comunidad, ha dado muestras favorables de cambio en su conducta, relaciones de grupo y vida en general. Como producto del trabajo de ustedes, nos parece que en el seno de las familias de estas personas se produjo asimismo una reducción de conflictos, dificultades y desajustes. Muchos de los jóvenes que también recibieron este beneficio se están incorporando al trabajo y al estudio, hecho que queremos enfatizar en este reconocimiento. Por todas estas razones, quiero testimoniar nuestro agradecimiento a las valiosas colaboraciones de su institución, haciendo votos, porque la misma pueda continuarse y crecer en la medida de lo posible. Centro de Integración Juvenil de la Cota, Jorge Pardo Patiño. Bueno, están a disposición de los periodistas si quieren hacer fotocopias. Lo mismo que estas invitaciones. Y por parte de Madrid, porque aquí en algunas de las notas que han salido, se habla de montaje económico, se habla de un gran despliegue financiero. En Madrid hemos aprovechado para hacer una relación de cuáles han sido los gastos que hemos realizado en este gran despliegue económico para organizar los actos desde el domingo hasta el martes. No sé si Manolo está aquí, que tenía la nota. ¿Podría leer eso, Manolo? No, 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 no. Bueno, yo voy a continuar con lo que Rafa está diciendo respecto a esa campaña de publicidad que estamos realizando y su cuantía, que se han hecho eco todos los distintos medios de difusión. Y quería darles algunos datos que hemos recopilado rápidamente en Madrid de cuál ha sido el costo de cuál ha sido el costo de toda nuestra tremenda campaña de difusión, que les va a servir para esclarecer todo lo que estamos haciendo nosotros y de dónde parte todo ello. Nosotros hemos utilizado en Madrid concretamente para realizar esta campaña 15.000 carteles que pone de acto público. Nos ha costado 16 pesetas cada uno. Un total de 240.000 pesetas. De ellas han sido 4.800 pesetas aportadas por cada local, puesto que en Madrid tenemos 50 locales en este momento. Hemos hecho también otros 10.000 carteles que de nuestros principios nos han costado un poco más baratos. Hemos 11.50 y cada local de esos 50 ha aportado 2.300 pesetas. Nos hemos gastado un total de 115.000. Hemos hecho otros carteles con la declaración, nuestra declaración, la declaración que hizo Silo en México. Hemos hecho 10.000. Nos han costado también a 11.50 y también hemos gastado 2.300 pesetas por local. También hemos gastado 115.000 en total. Estas son unas cantidades exactas, pero la distribución puede variar 20 euros más arriba, 20 euros más abajo por los diferentes locales. Hemos hecho unas bandas, para pegarlas también, que ponían humanizar la tierra. Hemos hecho 100.000. Nos han costado 80 céntimos cada una. Hemos puesto cada local 1.600 pesetas. Nos han costado 80.000 pesetas en total. Unas pegatinas, que hemos hecho 10.000 a 4 pesetas, con 800 pesetas por local, 40.000 pesetas. Hicimos unas invitaciones para la prensa, 1.000 en total. Nos costaron 5 pesetas, 100 pesetas por local, 5.000 en total. Hicimos un díctico informativo del acto que se realizó el domingo, que lo fuimos entregando a todas las personas que entraban. Hicimos 10.000, 60 pesetas por local, 3.000 pesetas. Un informativo de la recepción. Hicimos 1.000 ejemplares, 20 pesetas por local, 1.000 pesetas. Hicimos, bueno, no hicimos. Compramos pegamento para pegar todos esos carteles, 500 cajas de pegamento. Nos costaron 50.000 pesetas. Pagamos 1.000 pesetas por cada local. Tuvimos que comprar cepillos para ese pegamento. 100 cepillos, había algunos ya, comprados otras veces. Nos costaron 300 pesetas por local. Nos gastamos 15.000 pesetas en cepillos. Pusimos pancartas en Madrid, en Tela Blanca, 500 metros en total aproximadamente. Se gastaron 50.000 pesetas, con 1.000 pesetas por cada local. También nos hicimos en Tela Blanca, 200 metros, eso es un poquito menos. 40.000 pesetas, 800 pesetas por local. Compramos una cuerda para atar banderines que pusimos en el pabellón. 500 metros porque dimos un par de vueltas al pabellón. 80 pesetas por local, 4.000 pesetas en total. Hubo también animosos que compraron globos y los imprimieron 3.000. Nos costaron 420 pesetas por local. Nos gastamos 21.000 pesetas. Se compró maderas para hacer unas pancartas. Nos gastamos 90 pesetas por local, con 4.500 pesetas en total. Hicimos 3.000 banderitas de 90 pesetas por local, con 4.500. Compramos cubos, porque de las casas no se podían llevar todos y además nos servirían para todas las ocasiones. Cubos para hacer el pegamento, que nos costaron 127 pesetas. 381 pesetas por local, dio un total de 19.050, que fue el importe de los cubos. Compramos bocadillos. Compramos bocadillos y es cierto que aquí ponemos de sardinas y pimientos, porque parece que el Maris gustan las sardinas y los pimientos. Nos gastamos 488 pesetas por local, 24.464. Echamos gasolina a los distintos coches particulares de cada uno. Nos gastamos 75.000 pesetas en total, con 1.500 pesetas que dividimos por locales. Nos tomamos cafés, porque además llovió, hizo frío y había inclemencias. Nos mojamos, aquellos que no llevaban chubasqueros se mojaron bien. Nos gastamos 45.000 pesetas en cafés, 900 pesetas por local. Se compraron hasta pitos, para silbar en el acto y para darle un poco de alegría, esa alegría que pretendíamos transmitir. Nos gastamos 6.000 pesetas en pitos, 120 pesetas por local. Y compramos caracas, compramos 1.000 caracas que nos costaron a 35 pesetas cada una. 35.000 pesetas. Bueno, sumado a todo ello, nos dio un gasto de 997.484 pesetas. No parece una cifra demasiado monstruosa. Si la comparamos, por ejemplo, de que, no sé, anunciar cualquier detergente, esos detergentes que sirven para limpiar un inodoro, pues, bueno, me ha informado también. Y resulta que un spot de televisión de 20 segundos, en un día malo, en un mes malo, y en una hora mala, puede valer 600.000 pesetas. Un solo spot. Nos informamos también de la prensa y un diario nacional. ¿Cuánto era? Eran 200 y pico mil pesetas, una sola hoja, un solo día y en un solo diario. Bueno, nos informamos de una revista nacional, de buena tirada. Estaban en 400, 500.000 pesetas, una sola semana y un solo diario. Y un solo ejemplar, claro, por supuesto. Bueno, eso me parece que da una aproximación de nuestros gastos y de esos gastos. Después, curiosamente, veíamos también de que el diario 16 nos informaba, por estos días también, exactamente el día 30 de septiembre, nos informaba que Colacao se gastó 230 millones de pesetas en 1980, para anunciar a Colacao. Transcendente e importante. Está bien que se lo gaste. Nosotros nos hemos gastado 900 y pico mil pesetas en Madrid para hacer toda una campaña de información a una población de 4 millones de personas. Pero aún parece ser que en esos artículos que han publicado y se han hecho con muchos periódicos, hay más dudas. Y una de las dudas más importantes también es de que ¿cuánto invitado viene por aquí? y ¿cómo se la están haciendo para gastar y para recoger tanto dinero? Bueno, todos estos señores que están aquí, que son grandes amigos nuestros, estos señores se los pagan a las comunidades de sus respectivos países. Por ejemplo, Peter Bullionso, que es muy buen amigo mío, viene de los Estados Unidos de América, casi del imperio, diríamos. El viaje me contaba que le había costado 6.000 dólares. Bueno, allí no son muchos, son unos cuantos amigos. 6.000 dólares en Estados Unidos no es como para arruinarse. No han tenido que salir a la calle a hacer cuestiones públicas para poderle pagar el viaje y que se venga para acá. Y así, siguiendo todos ellos uno por uno, pues han ido viniendo y han venido con su ropa cotidiana porque tampoco era importante comprarse otras ropas distintas a las que habitualmente utilizan. ¿Cómo se alojan? Por supuesto que no se están alojando en hoteles de 5 estrellas, ni mucho menos. Se están alojando en nuestras casas. En las casas de todos los amigos de Barcelona, de Madrid y de los puntos donde van. Y están compartiendo con nosotros bolasarrías o alfilete. Lo que podemos darle y lo que a ellos les guste. A ellos les guste, pobreza cosa. Eso responde bastante a los gastos de viajes. Luego tenemos otro capítulo que es muy importante y es que también se venden con los locales. Bueno, me informan bastante verazmente porque dicen que en los locales nos situamos en barrios humildes, en las barriadas. Y que nuestros libros se venden en los kioscos. Cosas que nos llevan totalmente orgullo. Porque estamos totalmente dirigidos a esos barrios humildes y a esos barrios de trabajadores. A esos barrios donde vive la gente que cree en la vida. Y realmente digo que nos dirigimos a ellos porque no nos consideramos mucho menos comerciantes del espíritu. Porque sabemos que históricamente el comerciante del espíritu se dirige siempre hacia las casas pudientes. Siempre se dirige hacia el poder. Nosotros, tanto el poder como las casas pudientes, no la rechazamos. Pero no son de nuestros lugares. Las casas pudientes, el poder, nos indica principalmente el ser humano que trabaja y que cree la vida. Entonces nuestros locales los abrimos en esos barrios. Los abrimos en las periferias donde la gente se levanta a seis de la mañana y se apuesta a las diez porque tiene que volverse a levantar a seis de la mañana. Y claro, un gasto descomunal todos los meses de 50 locales que tenemos en Madrid. Monstruoso. 50 locales. Hemos sacado el promedio y desde el más caro, más barato, un promedio de 15.000 pesetas por mes. Cada uno. Sumamos así medianamente o multiplicamos medianamente y nos da un gasto de 700, 800.000 pesetas. Aportamos en Madrid más o menos unas 2.000 personas. Más o menos digo porque tampoco somos escrupulosos en 2.033. No, 2.000 más o menos. Si dividimos 750.000 pesetas mensuales por 2.000 personas, tampoco hace falta hacer una división muy exacta, pero ¿cuánto nos gastamos? 400 pesetas por mes y por individuo. Y yo les pregunto a esos señores que escriben esos artículos, ¿cuánto les cuesta un whisky de los muchos que se toman diariamente con su correspondiente tapita? Me imagino que les cuesta esas 400 pesetas. Bueno, que se den una vuelta por nuestros locales y un día no se tomen un whisky, se tomen una Coca-Cola y dejen esas 400 pesetas si realmente entienden qué estamos haciendo en ese intento de humanizar la Tierra. Y no puede añadirles mucho más porque sería aportar más datos que son tan pobres todos ellos que no merecen mucho la pena. Estamos aquí y todos personas que trabajan y que creen en la vida y que por supuesto ese tema tan escandaloso del dinero nos tiene sin cuidado porque procuramos nuestro sustento y procuramos que nuestra energía que nos quede libre aplicarla allá donde sea necesaria. Y en este momento creemos que el intento de humanizar la Tierra es el más importante y el más verdadero. Y bueno, y nada más. Tenemos también para toda la persona que esté interesada toda la factura de todos estos gastos que hemos hablado que se han ido recopilando y se les puede ofrecer y que son repartidos local por local y con los aportes correspondientes. Todas ellas están aquí. Y bueno, están a la disposición de aquella persona que le interese tenerlas. Y nada más. Señores, muchas gracias por haberme escuchado. Sí. La pregunta que se iba a realizar a la Embajada Argentina con respecto a la información que daba la Agencia EFE o el periódico Noticiero Universal, José Ochoa en concreto, acerca de... ¿Lo puedes leer, Rafa, el final? Al líder de la comunidad se le conoce como Silo, aunque su nombre... Al líder de la comunidad se le conoce como Silo, aunque su nombre es Mario Rodríguez Cobos, nacido el 6 de enero de 1938, en Mendoza. Según nos han informado fuente diplomática de Argentina, el grupo de Silo inició sus actividades en Mendoza en la década de los 60. Allí se presentó como un nuevo mesías, un líder como Charles Manson, pero un benéfico. Bueno, pues ante esto que queda risa, la Embajada y el Consulado Argentino informan que ellos no han dado ninguna información a nadie acerca de algo que además desconocían, que las únicas noticias que tienen acerca de esa información es justamente lo que han leído en la prensa. Barcelona, creo que también había hecho una rápida relación de gastos. Para saber, sí, sí. Bueno, aquí hay una cuenta de gastos de los distintos locales, por ejemplo, el local que está en Provenza y aquí está, o sea, la cuenta del mes de agosto, las donaciones del mes, está Miguel con 1.500 pesetas, Merce con 1.500, Paco con 700, hay otros que ponen menos, Doña Carmela con 200, después están los gastos de un encuentro que se hizo, están los gastos de la Coca-Cola, 500, de la Fanta, 300, después del mantel, unas 185, del hilo, la aguja y el dedal, 75, y así siguiendo, o sea, en este mes pues se gastaron 19.000 pesetas en ese local. No sé, más adelante están las llamadas telefónicas que se han realizado desde una cabina pública para avisar a la gente sobre las horas del encuentro, 45 pesetas, bocadillos de otro encuentro, jamón, queso, chorizo y también el precio 750, 450, bueno, después se pagaron aquí unos carteles que, o sea, eran de 330.000 carteles de si lo dijo y aquí el precio está en 103.000, ¿no? El gasto de todos los carteles nos resultó 375.000 pesetas, después, o sea, con la cola y todo lo que se necesita además de cubos y todo esto nos subió a unas 400. No sé, por ejemplo, observaciones, este mes Paquita no pudo donar las mil pesetas que había dicho porque lamentablemente su abuela se encuentra en mala salud. Con respecto a los bocadillos, nos parece prudente reducir los gastos, así el jamón podríamos cambiarlo por chorizo o cualquier otro embutido más barato. O sea, cosas así, ¿no? Después está también el de local de gracias si quieren saberlo, un local más grande, el alquiler, o sea, aquí pone 40, gastos de encuentro, 4.500 pesetas, mantenimiento de local y propinas 800, útiles como ruteladores y eso, o sea, 450, o sea, que en septiembre en ese local se gastó, aquí pone, 38.750. Observaciones, el salto es aparentemente positivo, pero debemos tener en cuenta que nos hemos comprometido en pagar 50.000 pesetas de las 156.000 pesetas que se adeudan a la empresa Cuberes de Mollerusa por los carteles de invitación al acto público. Eso se debían y, claro, teníamos que recaudar. Y así, no sé, o sea, pueden seguir viéndonos si quieren, pero ya les digo, o sea, los gastos de todos estos días habrán sido unas 400.000 pesetas en Barcelona. Sí. Si quieren ver recibos y eso, se los paso. No sé, ¿alguien quiere? Bueno, no sé, eso es todo, ¿no? Si alguien quiere revisar la carpeta, pues ya sabe. Bueno, esperemos que esté aclarado todo este tema económico, estos grandes despliegues financieros con las muestras. Podemos pasar ya, no sé si los periodistas presentes quieren hacer algún tipo de pregunta, tienen que al equipo, al fundador, a los presidentes de Madrid y Barcelona y empezar la rueda de prensa, así como... me interesa, se oye... que me informéis un poco qué es lo que pretendéis con este equipo internacional, Madrid, Barcelona, etcétera, ¿qué pretendemos? ¿Nosotros? ¿Tú, tú, tú? Unidos y yo de Estados Unidos e Islandia, Saki de Filipinas y Dani de Canadá. Estamos invitados por la comunidad de Barcelona a su acto público para hacer conocer el mensaje de la comunidad, que es básicamente que todo en el mundo está en crisis, según lo entiendo. Ese es el mensaje que se está difundiendo en Barcelona y en toda parte del mundo y esos actos públicos son precisamente para informar al público claramente y esperamos que tanto en los actos públicos como en la prensa se informen verazmente porque es lo único que nosotros pedimos nada más, nada menos, verazmente que la gente tenga la oportunidad de saber el mensaje de la comunidad porque todo está en crisis, porque todo ha fracasado y si no ha fracasado está en camino al fracaso. Todas las soluciones en todos los campos. La comunidad ofrece una salida que es a través de una experiencia que llamamos experiencia de conversión del sentido de la vida y si le interesa a los periodistas acá y a la gente esas experiencias se hacen en reuniones de la comunidad y en los actos públicos y en los encuentros. Pero nosotros estamos muy agradecidos de haber sido invitados a participar en el esfuerzo en España y Madrid y acá en Barcelona. Eso más o menos creo que explica por qué estamos acá. Está respondida la pregunta. Parece ser que la comunidad da una respuesta a través del cambio del sentido. ¿Entendido bien? ¿Entendido yo la respuesta? Que parece ser que la comunidad da una respuesta a la crisis actual a través del cambio del sentido. ¿Cuál puedes explicar un poquito en qué consiste ese cambio del sentido? Tal vez otros quieran responder. A ver cómo hacemos con eso. Todos esos aparecitos acá. Precios. El hay un sentido hay una dirección que lleva hacia lo que uno puede decir hacia la crisis de hoy. Una dirección la vida donde el valor máximo no es la vida misma sino tal vez la posición política del estatus económico pero no la vida misma. Esa es la dirección en general que nos ha llevado hacia donde estamos hoy. ¿Qué hicimos cuando dice hablamos del cambio de sentido? Es decir tomar otra dirección donde el valor máximo sea la vida misma. Donde es más importante dar que recibir. Donde es normal trabajar por una causa digna y no solamente quedarse encerrado en el egoísmo. Esa es una dirección nueva. Esa dirección se experimenta por eso ya hablamos de una experiencia de conversión no solamente hablar de eso en lo cual la persona siente la necesidad profundamente de cambiar el sentido de su vida y quiere hacerlo y si lo quiere hacer y además tiene fe que puede hacerlo entonces está hecho. Esa persona entonces empieza a cambiar no solamente sus pensamientos pero su acción en todos sus medios porque nosotros no nos dirigimos al individuo aislado sino al individuo en su medio porque todos viven en un medio con su familia con sus compañeros de trabajo en su partido político en su religión nosotros dirigimos a ese individuo en lo medio en donde está y le decimos que continúe ahí pero que dé una dirección vital que una dirección nueva a todo eso es lo que necesitamos y eso es lo que hablamos cuando hablamos de un cambio del sentido de la vida donde la vida cubre el valor máximo y donde es importante participar y dar y no solamente estar siempre recibiendo y quedarse aislado en el enseñamiento que nos ha llevado a la crisis de hoy más o menos responde a la pregunta ustedes hablan de fe y dicen que no son un grupo religioso hablan de progreso humano me pueden profundizar en esas en esos conceptos y hacer posible en lo que aportan además de la crítica pues pensé que no funcionaba eso bueno la fe no está monopolizada por la religión la fe pertenece a cada ser humano y es una posibilidad dentro de cada ser humano no importa su edad en que trabaja su nacionalidad la fe lo que nosotros hablamos es se llama fe práctica que es útil a la vida hay distinto tipo de fe nosotros sabemos que fe fanática que lleva una intolerancia una violencia con ella y esa fe obviamente no es útil a la vida también también tenemos un fe ingenua y esa fe es como que uno cree lo que escucha pero no está justificada tampoco nos parece muy útil nosotros hablamos de un fe que sirve a la persona y a las personas a su alrededor entonces hablamos de fe en sí mismo que yo tengo fe que las cosas van siempre mejorando en mí que el futuro sea más abierto cada día y que tengo fe en lo demás y nos parece muy útil esa fe y si tú puedes ver un momento de mucha felicidad en tu vida vas a reconocer que tú tenías ese tipo de fe en la cual tenía fe en ti mismo tenía fe en lo demás y tenía fe en la vida y al contrario en los momentos peores de la vida parece que esa fe está totalmente perdida y cuando pierde la fe también pierde todo sentido en la vida entonces la vida se pone absurda nosotros queremos convertir esa cosa tan absurda de la vida y darle sentido y plenitud y hacemos eso a través de la conversión de la conversión de la dirección de la vida y en esa experiencia queremos cambiar la dirección de la vida y tenemos fe que podemos hacerlo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿Cómo podemos saber que ustedes no son una secta y se dedican a lavar el cerebro y a jugar con la necesidad de la gente? Vamos a responder primero a la pregunta sobre la secta Sería muy interesante si la gente se pondría un poco más seria con las palabras La palabra secta es una palabra, como cualquiera puede verificar en el diccionario que se refiere a cosas muy específicas Se refiere a sectas religiosas sectas religiosas que pueden ser oficiales o no oficiales Las sectas religiosas oficiales se refieren a las grandes religiones Por ejemplo, el cristianismo está dividido en sectas En las sectas del catolicismo, en el presbiterianismo, en el luterianismo, etc. Y también hay sectas dentro del cristianismo que no son tan oficiales Sectas como la secta de Jim Jones, que llevaba a mil personas hacia el suicidio Esas son sectas cristianas También, por supuesto, hay otras sectas no oficiales como pueden ser los Hare Krishna, ¿no es cierto? Diferentes sectas dentro de un campo hindú También existen sectas en las otras grandes religiones como el Mahometismo, están los Sunnis y los Shiits En el Budismo está el Mahayana y está la Inayana Quiero decir con eso que estas palabras son bien precisas Habría que usarlas con más seriedad Y no llamar a cualquier cosa una secta Sino una cosa que se refiere o a una secta oficial Que sería dentro de las grandes religiones O una secta no oficial, como puede ser la secta de Jim Jones Que es una secta no oficial cristiana que lleva al suicidio Aclarando el punto sobre la palabra Claro que nosotros no tenemos nada que ver Porque nosotros no somos ni una religión Y tampoco somos muy secretos Nosotros impulsamos a la gente que participe en todo Nosotros no queremos que la gente salga de sus pasiones Queremos que participe en su familia, en su partido político, en su religión Y le dé una dirección nueva a estos ámbitos Eso es lo que nosotros queremos Nosotros no queremos encerrar a la gente Sino todo lo contrario, que participen con entusiasmo Porque eso es lo que hace falta Que se participe, que se lleve una nueva dirección a todo Y ahí, aún las sectas tal vez Podrían dar una nueva dirección interesante a su vida Con respecto a otra cosa Que sería el lavado del cerebro Ojalá que existiera Imagina Imagínense Tanto problema que podría ser solucionado Que entra alguien con sus problemas Con sus frustraciones del pasado Con sus incertidumbres Con sus temores a futuro Con su aislamiento Entra a una oficina de un psiquiatra Y hace una cosita Con un jabón, no sé qué Pero hace alguna cosita Después de unos minutos El otro sale Todo arreglado Eso parece Sería una cosa maravillosa ¿No es cierto? Todos los problemas que tenemos en el mundo Sería muy bien Si se podría lavar el cerebro Pero nosotros Dudamos mucho Que eso es posible Es una cosa Que ha ocurrido irresponsablemente Como si fuera una cosa de hecho Nosotros dudamos mucho Que eso es posible Meter cosas adentro de la cabeza De las personas Como sacarle cosas Eso es bastante difícil Ahora, claro Hay muchos que aprovechan De esa ingenuidad que existe Por ejemplo He escuchado que hay muchos Que se llaman Desprogramadores Y esos Desprogramadores Aparentemente Desprograman Aquellos que han sido Lavados de cerebro ¿No es cierto? Entonces lo Deslavan No sé cómo se dice Se deslavan Bueno, claro Si yo fuera un desprogramador Claro que me interesa Que haya gente Con lavado de cerebro ¿No? Porque si no ¿Dónde estará la gracia? Tendría que buscarme otra pega ¿No? Nosotros entonces Preguntamos ¿Cuánto ganan Eses Desprogramadores? ¿Y qué Métodos Usan? Ah, ellos dicen Que son una cosa Muy secreta Muy secreta Nosotros no nos gusta La cosa secreta Nosotros exigimos Que lo que ellos Hacen Que salga a la luz Que la gente vea ¿Qué están haciendo? No es muy bueno Esta irresponsabilidad Del lavado de cerebro Y la desprogramación Aclarado ese punto Que nosotros Dudamos de eso Y además de dudar De eso Nos parece Una irresponsabilidad Hablar de esos Desprogramadores Como cosa seria Nosotros no tenemos Cambiar mi dirección Y a él Tiene que responder Esa pregunta Verazmente Quiero Cambiar esa dirección De mi vida Quiero para mí mismo Y para lo demás No solamente para mí Para lo demás Quiero cambiar La dirección De mi vida Esa pregunta Tiene cada cual De responder Y la elegir Libremente Nosotros Nos parece muy interesante Que la gente Esté informada Que existe Una salida A la crisis Y existe A través De su Libre elección Ahí la gente Puede elegir Si quiere seguir En el mismo camino Que antes Y si no quieren Existe otra posibilidad Así que Con respecto Al punto de lavada El cerebro Creo que Quedamos aclarados Con eso Que es importante Que la gente Tiene oportunidad Por fin De tener una salida Que sirve Y que funciona Gracias ¿Estamos bien, no? ¿Estamos bien, no? Muchas gracias Por la asistencia De todos Algunos compañeros De la radio Habían comentado Antes la posibilidad De realizar Una entrevista Si se pueden Quedar aquí Un momento Y charlamos con ellos Gracias a todos Gracias